El Emperador Conservo los recuerdos más hermosos Porque sé que entre nosotros aún no se llega el final Aún tengo la esperanza de que un día Tú regreses a mi vida y volvamos a empezar Un día tú juraste que me amabas Pasará lo que pasara, nunca me ibas a dejar De pronto se acabaron las llamadas Los mensajes, las palabras que me acostumbré a escuchar Inevitable que te busque, que te extrañe Aunque sé perfectamente que tú quieres regresar Hace tiempo que visito los lugares Aquellos que caminamos llenos de felicidad Si por orgullo te soltaste de mi mano Que me olvides es en vano Nunca lo vas a lograr Inevitable es que grite que te extraño Si de algo estoy seguro es que te está pasando igual Inevitable es este amor Que también tú estás sintiendo Tan ardiente como el sol Transparente como el viento Un día tú juraste que me amabas Pasará lo que pasara, nunca me ibas a dejar De pronto se acabaron las llamadas Los mensajes, las palabras que me acostumbré a escuchar Inevitable que te busque, que te extrañe Aunque sé perfectamente que tú quieres regresar Hace tiempo que visito los lugares Aquellos que caminamos llenos de felicidad Si por orgullo te soltaste de mi mano Que me olvides es en vano Nunca lo vas a lograr Inevitable es que grite que te extraño Si de algo estoy seguro es que te está pasando igual Inevitable